En marzo nos tomamos un descanso que no va a ser tal porque en realidad vamos a estar preparando todo para que el 5 de abril, a partir de esa fecha, vamos a hacer una gran venta final. Así que estamos, todo marzo lo tomamos para la organización de esa venta final y queremos que salga todo bien. Muy bien. Marzo sigue el trabajo entonces a puertas cerradas, el 5 de abril se reabre y nos vamos a encontrar, o se van a encontrar las mujeres, con qué promos Patricia, cómo te va. Hola, cómo están chicos, buenos días. Se van a encontrar con todo, se van a encontrar con todo, con toda la línea de Frida, toda la línea de lencería, de remeras, tanto de temporada verano como temporada invierno. Al ser una venta final va a ser con descuentos muy importantes a precios históricos, a qué le llamamos precios históricos, que realmente va a ser una mercadería con un precio que no existe. Por eso es histórico. Realmente es nuestra forma, digamos, de agradecer a todas nuestras amigas que nos han apoyado todo este tiempo y, bueno, tomamos esa decisión con Marilés, por eso les avisamos con tiempo. Para que, bueno, en marzo, mientras nosotros trabajamos y armamos esa venta final, que hay cosas muy lindas, vamos inclusive a tener cosas de lana que realmente el año pasado y los otros años han tenido mucho éxito con la marca Vanlon, bueno, eso también vamos a tenerlo. Y, bueno, mientras nosotros nos ocupamos de eso, queremos que nuestras amigas se ocupen de guardarse un poquito para que puedan aprovechar porque realmente va a ser una bomba. Muy bien, bueno. Es un hasta luego, porque vayas a ver los caminos de la vida, por dónde conducen. Sí, nosotros siempre decimos que la vida es movimiento y a nosotros en este momento el movimiento nos lleva para otra parte. Pero esto no es un punto final, es un hasta luego, así que veremos. Todo es por ahora. Claro. Por ahora. Hablábamos con Patria días pasados, es muy difícil para los comercios que tienen venta al público y que ustedes, como el de ustedes, que viajaban constantemente a proveerse de mercadería, esta pandemia imposibilitó eso, traer mercadería para las enormes necesidades que tienen, ¿no? Por eso también hay una decisión entre medio. Exactamente. Nosotros sentimos que muchas veces no hemos podido cumplir con las expectativas que siempre tuvimos y que pudimos cumplir, que es exactamente lo que decís. Una cosa es poder viajar, ver lo que uno trae y desde ese lugar siempre nos fue muy bien. La pandemia nos impide viajar, nos impide elegir en el lugar del mayorista. Entonces, inclusive hemos tenido problemas por pedir y después que llegaran cosas que no buscábamos o que no eran lo que nosotros necesitábamos y sobre todo a las que tenemos acostumbrados a nuestras clientas. Entonces, bueno, tomamos esta decisión también por eso, porque sentimos que no sabemos todavía, es bastante incierto el futuro y, bueno, como dice Marilés, el dinamismo de la vida nos lleva a esto, pero la puerta siempre sigue abierta, pero queremos esa posibilidad de que, bueno, de que como tenemos todavía cosas muy lindas y que han resultado muy buenas de calidad y demás, y bueno, nosotros lo que tenemos la ventaja es que tenemos todo clásico. Nosotros no corremos atrás de la moda, la lencería no corre detrás de la moda, las remeras Vex o un suéter, son cosas sumamente clásicas, no tenemos que lidiar que si el pantalón es más ancho o más angosto, o sea, no es nuestro rubro. Entonces, eso realmente es muy beneficioso, porque al ser prendas clásicas, las usás en cualquier momento. Y han impuesto una marca que quedó como un sello en San Carlos, por eso este impas, entonces, trabajo en marzo a puertas cerradas para organizar y a partir del 5 de abril la venta final. Exacto, desde el 5 de abril hasta el 17, ya tenemos la fecha confirmada, van a ser dos semanas fuertes, que las esperamos a todas, a clientas, amigas, que nosotros decimos que nuestras clientas son amigas realmente, ya conocen las marcas que están acá, es decir, todo lo que vendemos habitualmente, todo lo que hay en el local habitualmente, y a un precio realmente muy accesible. Muy bien, Marilés, muchas gracias. No, gracias a ustedes y las esperamos a todas.